Oye, 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 ven, deja de llorar, quiero estar junto a ti, quiero verte feliz Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, un día especial Si estás aburrido vamos a jugar, si hace sol o si lloviendo está A veces tú no tienes que olvidar y sonreír en un mal día Así que vamos a jugar, prepara el Mimecrack Oye, 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 ven y anda a mi canal, una risa seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Y si jugamos a las escondidas, pero cuidado que nos ven niños Oigan chicos, salvenme por favor, me pillaron, me locotón Así que vamos a jugar, hoy directo habrá Oye, 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 ven y anda a mi canal, una risa de seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Que el millón ya está El millón ya está Ya, ya, ya está, ya, ya, ya está, ya, ya, ya está el millón Ya, ya, ya está, ya, ya, ya está, ya, ya, ya está el millón Oye, 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 ven, deja de llorar, quiero estar junto a ti, quiero verte feliz Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, un día especial Oye, 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 ven y andra a mi canal, una risa de seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Ya, ya, ya está, ya, ya, ya está, ya, ya, ya está el millón Ya, ya, ya está, ya, ya, ya está, ya, ya está, ya, ya, ya está En el millón ya está Hei 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 He Tú creíste en mí, aprendimos a ignorar lo que digan los demás Profesor, crecer no se trata de dejar de soñar Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na El camino largo es y difícil también Pero estando con amigos divertido podría ser Minando por el suelo, volando por los aires Buscando entre mis mundos el botón de diamantes Nuevas personas conocer El mundo entero recorrer Tú y yo estando frente al mar Con los compas Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Gracias por estar aquí Junto a mí Todo te lo debo a ti A tu que Por todas las cosas que me hacen sonreír Muchas gracias Gracias por darme una voz De amor Te dedico esta canción Con amor Gracias por todos los días de emoción Las malas voces no van a importar Hoy es tu día especial El lugar es tuyo Y la fiesta también Hoy vamos a disfrutar Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na